Cumpliendo con la función legislativa La diputada Marlene Matías se reunió con representantes de la plataforma LeyDEM para tratar temas relacionados a los avances y expectativas de la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. Además, fiscalizó la atención que brindan en el Ix de Baja Verapaz en las áreas de consulta externa y encamamiento, así como la contratación de personal especializado y la construcción de un edificio. Mientras que el diputado José Chic fiscalizó los programas alimentarios del Ministerio de Agricultura, el uso de vehículos, así como temas relacionados a la contratación de personal. Además, los diputados Bayron Rodríguez, Marvin Cepeda y Gustavo Cifuentes fiscalizaron varios temas de interés nacional, como los permisos de una minera que opera en Jutiapa, así como las destituciones de empleados del Ministerio de Ambiente. En tanto, los diputados Samuel Pérez, Andrea Villagrán, Román Castellanos y 20 legisladores más en conferencia de prensa informaron que renunciaron al seguro médico privado que les brinda el organismo legislativo. Y el diputado Bayron Tejeda fiscalizó el estado de tramos carreteros de Baja Verapaz, así como el avance de construcción del tramo carretero de la Ruta Nacional 5. Las diputadas Elena Mota, Victoria Palala, Patricia Orantes, Olga Villalta y Brenda Mejía intermediaron por apoyo a la Escuela de Oportunidades de Mujeres Indígenas. Además, conocieron el trabajo que desarrollan. Congreso de la República de Guatemala Décima Legislatura